Buenos días, estimados alumnos, buenos días, padres y apoderados, buenos días, docentes, directivos, docentes y funcionarios del Liceo Lastarria, buenos días, comunidad. Damos inicio a la licenciatura del cuarto año A, cuya profesora jefe es la señorita Luisa Virginia Guajardo Araya. Comenzamos esta ceremonia de graduación entonando nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Estimados alumnos, padres y apoderados, es indudable que este año 2020 ha sido un año distinto, un año que no olvidaremos, un año en que cada uno de nosotros ha tenido profundas reflexiones sobre nuestras vidas, sobre el futuro, pero quizás en lo fundamental, sobre el sentido que para cada uno de nosotros tiene aquellas palabras que en tiempos normales no nos detenemos a pensarlas. Familia, amigos, compañeros, profesores, liceo, la humanidad. Si nos detenemos a pensar por un instante, este año de pandemia ha sido el año donde más que nunca nos hemos sentido parte de una comunidad. donde reconocemos y sentimos el mayor o en menor medida parte de una comunidad que ha sufrido y vivido las consecuencias de una situación inédita, tanto para nosotros como para nuestra especie. Muchas familias les ha tocado vivir en la incertidumbre en ver a uno de sus enfermos, en los casos más dramáticos, ver partir a uno de sus miembros. Sin lugar a dudas, este año 2020, la vida ha cobrado real sentido e importancia, la resiliencia entendida como la fórmula de salir adelante ante la adversidad. Ustedes, queridos alumnos, de nuestra, de alguna manera, esa lucha ante la adversidad la han entendido y la asumen con la fortaleza y el optimismo de aquel adelante, adelante, adelante. La victoria que viene, cantemos. Han habido y los hay muchos temores con respecto a qué pasará, pasarnos a nosotros o a quienes nos rodean. Pero pese a esos temores, acá estamos, graduando a un grupo de alumnos que ha seguido una tradición importante en la vida de toda persona, que significa terminar una etapa que, de alguna manera, tiene un correlato con dejar los ropajes de niño y adentrarse en un mundo donde comienzan a gravitar nuestras propias decisiones. Sobre todo, con el futuro, aquel futuro que este año ha estado entredicho. Esta mañana, en esta solemne y emotiva ceremonia, escuchemos las palabras de nuestro director, señor Pablo Gallegos. Muy buenos días a toda la comunidad. Muy buenos días a los padres apoderados que en forma virtual y presente están acá esta mañana. Muy buenos días a mis colegas, docentes, asistentes de la educación, auxiliares que han hecho posible este evento. Quiero comenzar agradeciendo, porque por los tiempos que corren hay que agradecer por cada día. Quiero agradecerles a los profesores que hicieron capaz, que hicieron y dieron de su tiempo la posibilidad de poder llevar a cabo este magno evento. Quiero agradecer a los apoderados que con su paciencia, con su apoyo y tesón para que esta actividad pudiese llevarse a cabo, estamos aquí hoy día. Quiero agradecer también a los estudiantes, a su paciencia, a su compromiso con nuestro liceo, porque sin ellos esto y esta tarea no tienen sentido. También quiero referirme a los asistentes que estuvieron día a día colaborando para que este espacio estuviese en las mejores condiciones, porque ustedes, nuestros estudiantes, así lo merecen. Querida comunidad, estamos terminando un 2020 complejo diferente y que por estos días nosotros estamos ya dando la despedida a una generación que estuvo marcada por dos hitos históricos que seguramente la historia se encargará de analizar. Esa historia con mayúscula, puesto que el estallido social del año 2019 y la pandemia de este año, por supuesto que nos marcará el resto de nuestras vidas y, por supuesto, a la generación de las Terrinos 2020. Quizás ustedes, jóvenes de esta generación, nos encamine y nos ayude a realizar una profunda autocrítica, como docentes, como personas, como miembros de una comunidad, puesto que en el devenir del año nos dimos cuenta que quizás más allá de un trabajo, más allá de una guía, más allá de una prueba, lo que debíamos habernos preocupado era de entregarles contención, apoyo y acompañamiento. Por supuesto que no hay que desconocer que de ellos se encargaron nuestros colegas, profesores y asistentes que estuvieron muchas veces día a día acompañándolos en este camino del cuarto año medio. A nuestra orientadora, que de todas formas intentó entregarles las mayores luces respecto a la prueba que ustedes van a enfrentar. Mucho de esto significó hacer un cambio radical en lo que implica el academicismo clásico que está presente en todo nuestro sistema. Y por supuesto, me hago responsable, es una situación académica que va en franco retiro y en franca agonía, puesto que lo que más necesitan ustedes como jóvenes en desarrollo es una palabra de aliento, un acompañamiento, un abrazo. Incluso, el saber si estaban bien implicó un cambio en nuestro rol docente, una transformación que comienza a dibujarse y que no está presente en ninguna de las mallas que actualmente forman profesores. Es la empatía, la preocupación por el otro y que necesariamente pasa por considerar al estudiante como una persona en desarrollo y que para configurar su formación integral hay que pensar también en su salud emocional. En definitiva, hay que considerar su desarrollo psicobiológico. A todos los que estuvieron en estrecho contacto con nuestros estudiantes, docentes, orientadoras, convivencia escolar, inspectores, como profesor, como papá, como rector del Liceo José Victorino Lastarria, les estaré eternamente agradecido, puesto que hicieron la diferencia. Es más, le dieron sentido al más profundo significado de la palabra del concepto de pedagogía, es decir, se dieron el trabajo de formar el alma. Terminando este 2020, nuestros estudiantes que egresan quizás puedan pensar que los olvidaremos. Estimados estudiantes, nada puede estar más lejos de ellos. Ustedes no son una generación más, muy por el contrario, se convertirán en el referente de lo que debemos hacer para seguir creando una comunidad activa, una comunidad que se preocupe por el otro, que deje atrás el asignaturismo, que deje atrás el egoísmo, ese ego que lo único que ha traído es que no podamos ver en el otro a un par, a un colega. Esto, por supuesto, que debe formar parte del trabajo colaborativo, un verdadero punto de encuentro entre los diferentes saberes, y que no es una muestra más que en estos tiempos ya no nos sirve el pensar en nosotros mismos, sino que debemos pensar en forma colectiva. Estimados estudiantes, ustedes nos acaban de enseñar que este mundo es cambiante y que tenemos frente a nosotros un futuro tremendamente incierto. Termino este espacio agradeciendo a cada uno de los funcionarios del liceo, de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, que también estuvieron presentes con nosotros. Quiero saludarlos y agradecerles a cada uno de ustedes, a los miembros de este emblemático, laico, y que por qué no consignarlo y que no se nos olvide, que es el gran liceo José Victorino Lasparria, que este año colaboraron en hacer de esta situación, de este contexto, una gran institución, un motor de cambio social. Y tal como me señaló enfáticamente un querido colega, si volvemos de esta pandemia, siendo los mismos que dejamos nuestro liceo en marzo, es que realmente no aprendimos nada. Gracias a todos ustedes, gracias a ti estudiantes, gracias a ti papá, mamá, que estuviste con nosotros, que nos pudiste criticar y que nos hiciste ver que íbamos por un camino que en definitiva subimos en Mendar, muchas gracias. Gracias por todo el esfuerzo desarrollado en este 2020 y que el 2021, que ya se avecina, sea mejor para todos en todos los ámbitos, regando de luz y armonía a la gran familia Lasterrina. Muchas gracias por todo. A continuación, le corresponde la graduación al cuarto año medio A. Entrega las licencias de enseñanza media el director, señor Pablo Gallegos Rojas, acompañado por la profesora jefe del curso, doña Luisa Virginia Guajardo Araya. También recibirán algunos estudiantes el galvano por la trayectoria, ya que ingresaron al liceo en kinder. Recibe licencia de enseñanza media, Álvaro Antonio Aguirre Cortés. A continuación, le corresponde a la profesora jefe del curso, doña Luisa Virginia Guajardo Araya. Felipe Andrés Alarcón Toledo, quien también recibe premio a la trayectoria. Camilo Ignacio Álvarez Quinteros, quien también recibe galvano por trayectoria. Sebastián Andrés Alarcón Toledo, quien también recibe galvano por trayectoria. Axel Nicolás Arredondo Vázquez. Alexis Danilo Arriola Aravena. Alfonso Esteban Barra Fernández. 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 José Francisco Cuevas Lascano Daniel Alonso de la Fuente Ascencio Valentín Nicolás de la Masa Leiva quien también recibe premio a la trayectoria Javier Andrés de Toro Caro Benjamín Ignacio Díaz Rojas Lucas Ignacio Espinosa Vázquez Javier Andrés de Toro Caro Javier Andrés de Toro Caro Javier Alejandro González Aracena Claudio Ignacio Espinosa Vázquez Javier Andrés de Toro Caro Javier Andrés de Toro Caro Javier Alejandro González Aracena Benjamín Luciano Guerra Cuadra Benjamín 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 Guerra Cuadra Simón Alonso Luengo González Gabriel Ignacio Martínez Inclán Miguel Ángel Tomás Mesa Lucero Gabriel Ignacio Gabriel Ignacio Martín Andrés Pérez Ormazábal Gabriel Ignacio Francisco César Quijada Calderón Tomás Antonio Riquelme Guzmán Alejandro Patricio Rivers Muñoz Lucas Rafael Rubilar Ormeño Lucas Rafael Rubilar Ormeño Pablo Andrés Saldías Núñez Lucas Rafael Rubilar Ormeño Lucas Rafael Rubilar Ormeño Emiliano Francisco Sereis Únios Claudio Andrés Takahachi Flores Claudio Andrés Takahachi Flores Claudio Andrés 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 Benjamín Ignacio Urra Salazar. José María Urrutia Gaete. Sergio Nicolás Vega Fernández. Isaac de la Cruz Vera Castro. Vicente Antonio Zurita Núñez. Valentín Nicolás de la Maza Leiva. José María Urrutia. 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 se graduarían con honores. Este año, el año pasado, porque lo que se ha resaltado más es un tema de solidaridad, de respeto, de compañía, se han caído y se han levantado. Bueno, solo decir que los quiero mucho, que espero que les vaya súper bien, y el nudo en la garganta tiene que ver simplemente con la realidad. Los quiero y no olvidaré los partidos de fútbol, no olvidaré las locuras, no olvidaré todo lo interno, pero el lastarrino es hijo del rigor y este año lo ha demostrado. Así que adelante, adelante, a celebrar y a seguir sacándose la mugre, porque acá van a tener siempre gente que los quiera escuchar y si es que necesiten que estén. Así que un adiós de su profesora jefe, pero que en realidad va a ser un hasta siempre. Adiós cuarto año A y a todo lo que lo rodea. Que les vaya muy bien. Fuerte el aplauso conmemorativo para despedir con estas bellas palabras de parte de su profesora jefe al cuarto medio A. Y continuando con nuestra ceremonia, queremos invitarlos a escuchar lo que imprime sello en nuestra comunidad, el himno del liceo. Alma plena de plena alegría, el gran dueño del mundo yo soy, de simiente al calor de armonía, anchos orcos llenándolos doy. Con las barrias gordas sagradas, recorremos con fin al futuro. Tu nos das, de tus mieses doradas, el magnífico fruto maduro, en tu fuente de lindido espejo, agua dura, ni diga la sed, y la luz que nos da tu reflejo, ideales nos hace tejer. Alma plena de plena alegría, el gran dueño del mundo yo soy, de simiente al calor de armonía, anchos orcos llenándolos doy. Alma plena de plena alegría, el gran dueño del mundo yo soy, de simiente al calor de armonía, anchos orcos llenándolos doy. O liceo, la mañana triunfantes, de optimismo, la patria seréos. Adelante, 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 la victoria que viene, cantemos y cantemos al brillo sonoro de la eterna y alegre demandad. En las aulas de grisas se fue, a nuestro himno de fuerza y bondad. Alma plena de plena alegría, el gran dueño del mundo yo soy, de simiente al calor de armonía, anchos orcos llenándolos doy. Alma plena de plena alegría, el gran dueño del mundo yo soy, de simiente al calor de armonía, anchos orcos llenándolos doy. Así, damos término a esta ceremonia de licenciatura del cuarto medio A 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!